DUPLEY PROMOCCION No fueron suficiente ¿Cómo dicen? Domingo para siempre Vi a hacer cariño Para la contenta Te amaba como loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Me dictan tus palabras No me os parecía Cuando me acariciabas Me sirvió rodarte Para que me quedaras Pero, pero de todo Cuando lo haces nadar Te vas a despertar Haciendo lo que quieras Te vas a buscarme Porque tu ahorita más Quise valorarme Te vas a acordar De todas nuestras naves uvas Pero será muy tarde Y vas a llorar Con un amor como éste No vas sin sonrisa Y nadie sabrá Sentiendo las cosas Que yo te decía Pero, pero de todo El regalo de mi corazón No lo merecía ¡Oye! 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 Un rey en tu tímpano. Un rey en tu tímpano, un rey en tu tímpano. Un rey en tu tímpano. Un rey en tu tímpano. Un rey en tu tímpano.